Bueno chicos espero que estén bastante bastante bien, yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día El video que les traigo el día de hoy les va a servir bastante y es la prueba viviente de que modificar cierta cosita en el control O más que nada en la configuración de mando, hace que puedas meter unas deleteadas como las que estás a punto de ver Si este video es bastante apoyado y llegamos mínimo a 4000 likes, en el próximo video les enseño que es lo que hice con mi configuración Para que puedan mejorar muchísimo Pues nada, los dejo con este video, sin más recordarles nada más que lo más probable es que estén stream en Twitch en este próximo momento Jugando Apex Legends y al ratito estaré jugando un poquito de roleplay con el señor Sushi y el señor Tainos Pues nada, cuídense mucho, los amo, los dejo en el video, chao ¡No te bajes! ¡La verga güey! Me van a dar esa kill güey ¡La verga güey! ¡Tengo inbox bro! Yo ya no tengo ¡Viene un equipo eh! ¡Viene un equipo! ¡No, yo soy creepo güey atrás! ¡Yo nada más me llevé dos! ¡Caí del culo! ¡Acaí se me encarga güey! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Yo estoy bien! ¡Yo estoy bien! ¡Yo estoy bien! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba Sushi! ¡Tengo! ¡Tengo escudo! ¡Ya tengo! ¡Tengo! 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 ¡Ya voy con ustedes! ¡Están aquí en la puerta de aquí eh! ¿Nos rompen ya la puerta eso sí? ¡No! ¡Tengo! ¡Qué lenta! ¡Qué lenta! ¡Venga suyo dale back güey! ¡No! ¡Me llevaron con la espalda el tercero güey! ¡Ya muerto! ¡Sí sí! ¡Mátalo! 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 ¡Me mató cabrón! ¡Me lo mató güey! ¡Me voy a rematarme el culero! ¡Qué pedo lo leo pico güey! ¡No sé! ¡Pero dice el amor al que me vea! ¡El que me... ¡Está ríos! ¡Al lado güey! ¡Qué pedo! ¡Me lo mató! ¡Wey! ¡No me deja agarrarte! ¡No me deja agarrarte! ¡Te olvido que se dé el techo güey! ¡Qué le voy a remaner! ¡Le pague 20 ahí arriba! ¡No! ¡Ni de pedo de Wadda! ¡Tú sabes subir por aquí! ¿Sabes subir por aquí Sushi? ¡Se los roto! ¡Sos roto! ¡Roto! ¡Roto! Ok güey ¡74 me metí! ¡Te están curando! conmigo a mí me gusta no tiene una puerta una puerta no no tengo acá hay 99 quieren pulcharlos de la derecha de hecho si me he hecho el acelerador los puse con ulti pues de hecho tengo 2 yo 2 en la 1 es extra ya tengo el totem ya voy a aventar la ulti voy a poner portal aquí tire de ligera sus codos ya 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 corre ya esta llenando otro equipo esta llenando otro equipo regresa rápido cheto y agarra el totem por tal lo deje abierto agarra el totem sube el totem agarra el totem y deja el totem agarra el totem muerto 1 120 labre no me conto ningun tiro a esa puta lifeline wey que hueva wey falta nada mas uno de esos wey esta en el techo esta en el techo esta en el techo el ultimo que conmigo 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 el techo conmigo el techo conmigo no puedo bajarme no puedo bajarme ya ya me baje me ok sale el techo sale el techo es el ultimo es el último yo me rivo yo me rivo solo yo me rivo solo No tengo vendas, no tengo vendas, no tengo vendas, necesito que me den vendas, no tengo vendas, no tengo más que uno. Suéltalo, suéltalo, putiza, 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 putiza. Me voy a meter esta madre, me voy a pelar. No llegas, putiza. Pues tengo que llegar, putiza. No llegaste. Sí llegué, sí llegué, sí llegué. Tú corre, tú corre, tú corre. Tú corre, tú corre. Ya alcanzas, ahorita te reíbo. Verga, tengo gente de la izquierda. Sí, ya los escuché, wey. Ya los vi, ya los vi, ya los vi. Yo tengo el Hebron. Esos van a ir por el otro lado, wey. Van a estar aquí abajo en los otros. Ahí hay un batiquín, eh. Hay gente allá al fondo. Están aquí abajo de mí, eh. Deja, déjame, meto una pelada entonces. Wey, déjame, déjame, echo otra vez en los aceleradores, dame tiempo. No, no me ha metido. Me he metido en el acelerador, wey. Ya, ya tengo la ulti, ¿cómo vende? Ponlo abajo de mí, wey. Ponlo arriba, la verga. Ponlo aquí arriba, wey. Hay uno por ahí, hay uno por ahí, otro abajo de mí. Abajo de mí hay uno. Wey, ya tengo totem, ya tengo totem. Ponlo, 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 a la verga. Ahí, Luz, ¿qué haces? No, perra madre. Se va la upgrade. Se va, se va, wey. ¿La mataste? Ok, ok, ya. Ok, no, 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 la sigo, no, la sigo, no, la sigo, no, la sigo. Si terminaste wey Si No saben que es el totem esta aquí Ya me apuntaron, alguien ya me apuntó wey A ver Veamos wey que pasa Tírales ulti a Sushiba Ya se las tiré wey Oh wey suman suman Usa un totem esos changos wey No mames No mames, el putchat ahí los me tumbó wey No, es que yo sabía que nos iba a costar un chingo wey Espera aquí, espera aquí Sushiba Vamos a llegar sin totem Wey se te acabó, se te acabó Se te acabó Granada por favor Lo rompiste Sushiba Lo rompiste Sushiba No, es que no, no puedo poner granada Granada cabrón, funciona botón de granadas Jajaja No te digo el químico control que se la paga la verdad PUSH 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 Le pegué 36 a 1 wey No, no lo están bajando Se va, se va wey Se va a la verga wey Se vas a la verga bro Acá hay un chaleco wey Pero si es una rata wey Déjame ligerito, déjame ligerito Traigo 200 nada más Voy a agarrar el zipline de estos por favor Dejaste el casco dorado hijo de tu pinche Wey Brin que hice a favor del control Lo están looteando, lo están looteando wey Traes la baliza, traes la baliza Mi perra ideal Los cayó un wey, los cayó un wey ahí Sushiba One shot, one shot, one shot En el portal, en el portal, en el portal En el portal, en el portal, en el portal En el portal, en el portal Que mamada Que te iba a decir Ya no entré, ya no entré No, no la agarre No, no la agarre No, 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 no No, no, güey, no la agarré, güey Porque ese no lo terminaron antes de que, ¿cómo se llama? ¿De qué? ¡Pum! No te bajes ¡La verga, güey! Me van a dar esa kill, güey ¡La verga, güey! ¡Tengo embot, bro! Yo no tengo... Güey, vamos a bajar por eso, sí ¡Vete, ve, ve, ve! ¡Ya, ya, ya! De una, de una, de una, de una ¡Bájale, bájale! Ponle esa madre ¡Le dejó un tiro, le dejó un tiro! ¡Le está pegando a otro equipo! ¡Le está pegando a otro equipo! ¿Lo agarraste? ¡No, es el último equipo ya, güey! ¡No te digas, tú me vas a dar! ¡Cóbrate, cóbrate! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo un more soft, tengo un more soft, tranquilo! ¡Hay una diva allá atrás y la quieras agarrar! ¡No tengo balas, güey! ¡Más cobre, más cobre! ¡Me curo, me curo! ¡No tengo ulti, curo, ulti! ¡Aguáltame, déjame! ¡De una! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Míndeme la! ¡Párate, déjame que me cargue el tron, güey! ¡Güey, qué mamada! ¡Me! ¡Por qué se me había apagado el, el, el pinche... ¡Güey! ¡Güey! ¡Saque dos clips muy cerdos con el R-99, güey! ¡Oh, my God! ¡No, güey! ¡Se le, se le, se le puso el control a Silo! ¡Se le, se le! ¡Era hueva, güey! Y aparte le tiré el portal malísimo